Los sucesos conocidos y de público conocimiento, valga la redundancia, en el año 2018 con la toma del pabellón argentino en la ciudad universitaria, derivaron en una situación que rozó límites con la justicia y hay estudiantes involucrados en estas cuestiones. Derivó también en causas judiciales. Desde la Universidad Nacional de Córdoba se tomaron distintas acciones y hay facultades que están fijando su posición respecto a los estudiantes involucrados. Flavia de Suto es la decana de filosofía y humanidades y con ella vamos a charlar de esta cuestión. Flavia, ¿cuál es la posición de la facultad respecto de la situación de los estudiantes? Bueno, primero buenos días y muchas gracias por este espacio para conversar. Nosotros, desde el comienzo de toda esta situación, tanto en el momento de la toma misma, que se dio por supuesto en el pabellón argentino, pero en varias facultades, entre ellas en la Facultad de Filosofía y Humanidades, y ante los hechos posteriores que tuvieron que ver, primero con la imputación, luego con el procesamiento, confirmación de procesamiento de 27 estudiantes que habían participado de la toma del pabellón argentino, y luego, más recientemente, la elevación a juicio, hemos tenido una postura sostenida y coherente en términos de mirar a ese proceso de lucha universitaria de 2018 y en las diferentes acciones que se llevaron, entre ellas por parte de un grupo grande de estudiantes, que luego 27 quedaron procesados, que es la de verlo como un conflicto universitario, como un conflicto que además de universitario, como se vio a lo largo y ancho del país, trasvasó largamente las fronteras de Córdoba, fue un conflicto que se extendió a nivel nacional, y que la manifestación específica de la toma del pabellón argentino, supone una acción de protesta, que por otro lado, legítima, que por otro lado, apeló a una medida que es habitual dentro de las luchas universitarias, que es la toma, como la mismísima toma de la reforma del 18, que normalmente celebramos y que normalmente conmemoramos, y que fue una toma igual que esta con todas las letras. Entonces, ante esa situación y ante esa evaluación, que no es de este momento, sino que se extiende en todo el proceso de 2018, las sucesivas situaciones en las que la justicia interviene, primero judicializando una acción que nosotros entendemos, es una acción de protesta legítima, es una situación que con una determinada manifestación, da cuenta de un conflicto de lucha por presupuesto, de lucha por mejores condiciones de enseñanza superior, que reitero, fue masiva, se extendió por todo el país, no fue Córdoba el único lugar en que se tomaron edificios, pero sí es en Córdoba, donde la justicia interviene, imputa a estos estudiantes, a 27 de ellos, luego los procesa y ahora quiere elevar esto a juicio. La facultad entonces ha repudiado de manera sistemática y enérgica esta situación. Y yo creo que, aunque afortunadamente hay otras facultades cuyos consejos directivos se han manifestado, y también autoridades de otras facultades que se han expresado al respecto, me parece que todavía no estamos tomando dimensión de lo que significa que eventualmente, al cabo de este juicio, primero, 27 estudiantes hayan sido sometidos a proceso penal y eventualmente puedan ser condenados. Creo que no dimensionamos lo que eso significa para la Universidad Democrática, creo que no dimensionamos lo que eso significa para nuestra Universidad Nacional de Córdoba, para el sistema de educación pública superior, y para el derecho a la protesta de cualquier ciudadano, ciudadano colectivo en la Argentina, que de esta manera encontraría un antecedente en el cual una acción de protesta, con independencia de si uno comparte o no las estrategias en ese momento, pero como acción de protesta legítima, resulta penalizada. Entonces estamos en un escenario muy complejo, muy riesgoso desde el punto de vista de sus consecuencias, y es por eso que nosotros estamos llevando adelante desde hace un tiempo, pero ahora más enérgicamente, acciones de visibilización y discusión de este tema. CC por Antarctica Films Argentina